Sumamente preocupados por el anuncio que ha hecho la cancillería el día de hoy, donde anuncia que nuevamente se estarán trasladando a otra localidad, el consulado de Honduras en Houston, Texas. Esto pues nos preocupa porque no han dado una dirección donde exactamente van a estar ubicados y cuando abrirán operaciones nuevamente, siendo que hay hondureños que creo que tienen algunas citas para tramitar sus pasaportes y otro pues esta situación nos deja en estado de indefensión sin tener una oficina consular que les pueda brindar la protección a los hondureños en Houston, Texas. Hemos hecho el reclamo mediante las redes sociales y el vicecanciller Tony García sale molesto al decir de que ya tienen la dirección y pone la dirección misma donde está localizado ahora mismo el consulado. No está dando una dirección nueva. Lo que sí sabemos que hace más de seis meses atrás les estaban pidiendo el desalojo de ese consulado, que se fueran de ese consulado a pesar de que tenían un contrato de siete años porque reciénmente fueron instalados hace menos de dos años atrás. Así que no tuvo la oportunidad la cancillería de poder tener listo un local para poder movilizarse y así no interrumpir las acciones y las ejecuciones que hacen los hondureños en tramitar sus pasaportes. Lo que sí nos dimos cuenta es que muchas oficinas no le querían rentar a la cancillería por tener mal récord.